que tal buenas noches tengan todos ustedes o dependiendo la hora en la que escuchen esto me vale madre lo grabamos en la noche entonces vamos este directamente estamos en esta transmisión de open mic en el cual lo más importante no es lo que yo les vaya a decir sino lo que ustedes puedan comentarnos en sus distintas participaciones sacamos normalmente un tema en el cual los invitamos a participar y dentro de todo esto ustedes nos pueden mandar distintas opiniones comentarios este o nos pueden mandar la llamada directamente y ahorita creo que ya tenemos algunas personas preparadas en la línea pero bueno cuál fue la pregunta la pregunta directamente tiene que ver con la experiencia de ir al cine ahorita sabemos que por lo menos cinemex está en un cierre temporal esperamos que no sea definitivo sus salas en autocinema siguen estando disponibles tampoco que no pande el cúnico digo que no cunda el pánico y recuerden que también este cinepolis en los lugares donde está permitido pues tiene asistencia yo de aquí de la ciudad de méxico me tendré que ir a puebla o a querétaro para ver una película pero con eso sirve que nos quitamos un poco del chilangocentrismo recordemos que hay cosas más afuera hay ciudades más importantes en este momento para quienes disfrutan de la experiencia cinematográfica y bueno este sacamos como les menciono en esta ocasión no fue una encuesta sino que nosotros nos enfocamos en hacer una pregunta abierta para que nos compartieran una de las experiencias que han tenido que por ustedes fue como que muy padre y que sólo se pueden vivir en el cine y lo planteamos de esta manera porque porque pues no sería como de que hay viví una experiencia increíblemente fabulosa en streaming mientras mi gato se ponía sobre mi computadora creo que nadie va a nadie le interesa eso tampoco o sea no creo que sea una experiencia memorable pero en el cine pues desde experiencias este románticas con la cobijita o cosas por el estilo dios santo esas cosas no las debería encontrar en público pero bueno vamos a ver quién nos está contactando por allá creo que tenemos una llamada precisamente permítanme ver y aquí tenemos en la línea a Odín Rocha a ver vamos vamos a ver cómo está señor salud salud que hay capitán buenas cómo están qué tal qué gustazo tenerlo por acá este bueno sobre esta encuesta desprevenido como siempre así o demonios estaba por acá no es como si hubiera llamado a su programa este alguna experiencia que nos quiera compartir que haya vivido en el cine bueno usted trabajó muchísimo en eso del cine entonces qué nos puede platicar de esto estimado Odín mira pues creo que está de más si pensé mucho en eso de lo del tiempo que trabajé en la industria del cine pero creo que lo más padre que recuerdo del cine es cuando era niño ahora el año era mil novecientos noventa y dos yo tenía doce años y estaba en sexto de primaria ahí donde vivía en Coquitlán Iscali había en ese tiempo pues muchos cines de estos grandotes que tenían como tres o cuatro salas nada más y es siempre estaba así de gente y había filas para para entrar con había algún estreno chido lo que me acuerdo bastante es que en ese año se debe haber sido en ese año entre noventa y noventa y tres se estrenó se estrenó batman retornos si recuerdan la segunda parte de la de los batmans de tim burton creo que los más padres que me acuerdo haber visto cuando era niño y pues en esos en ese momento me yo tenía doce años mi hermano tenía cuatro o cinco menos que yo y mis papás nos nos llevaron a unos cines que están ahí mismo en Coquitlán Iscali que se llaman cinema se llamaban creo que ni existen se llaman cinemas palomas era una placita que estaba en medio de una como cuatro de cuatro un cruce de cuatro avenidas con una con una glorieta en medio este que se llama avenida primero de mayo y en miscali y ahí estaba en una esquina los los cines grandotes las palomas entonces lo que me acuerdo de ese día es que nos llevaron a mi hermano y a mí y mi papá que lo traía cargando a mi hermano estábamos formados en la fila y había pero si estás tal gorro de gente cap todos querían entrar a ver batman estaba muy muy fuerte esto de que estaba llegando pero más y hacían esas caras precisamente hacen caras de monstruo y toda la cosa y este y todos veníamos de haber visto la anterior y pues los los que éramos niños estábamos bien emocionados no por porque queríamos ir a ver a ver la nueva de batman y lo que me acuerdo es que había mucha fila y había pero un montón de gente esperando la taquilla estaba atascada veías gente que desbordaba de las puertas de las salas y como era de esperarse pues entramos tarde a la hora de poder pasar este la taquilla ya era un poco más tarde de lo que el momento de haber entrado de manera correcta y civilizada a la sala y bueno todo esto son son recuerdos fragmentados que voy que voy y que estado este o que ha ido reestructurando durante todos estos años pero siempre me acuerdo de esta parte y me da mucha risa me gusta mucho y entramos a la sala yo recuerdo que iba iba agarrando mi papá y mi papá iba cargando a mi hermano y así como que en chinga en chinga vamos a entrar a la sala entramos a la sala ya había empezado ya estaba como ya había recién iniciado la película tenía poquito un pocos minutos lo que alcanza recuerdo que voltea a ver nos está tratando de ver hacia hacia mi frente hacia frente de mí y pues ya estaba la luz apagadas la gente no se escuchaban como abrían los de el itacate que traían o lo que fuera que vayan a comer todavía todo el ruidero este de las palomitas y así y recuerdo mucho también la los luces de los pasillos del del cine no te acuerdas que bueno desde hace mucho son así no le ponen lucecitas a los pasillos y había gente sentada en las escaleritas de los pasillos y de hecho había nosotros pues no estábamos ni siquiera sentados estábamos recargados en el pasillo en la pared viendo hacia la película a la altura casi de la puerta que hacia el final del del pasillo entonces ya estábamos yo me acuerdo que ya estábamos así como suspirando de v por fin llegamos a la sala vamos a ver la película empieza la película cuando empezamos a poner atención empiezan a salir personas que no tenían yo me acuerdo no que lo primero que pensé fue pues esto no es batman qué es esto y de pronto empezamos a ver empezaba a llevar cosas y voltaba a ver a mi papá así de pues qué pasó aquí no porque estas caras no las reconozco y recuerdo así flashazos de lo que ahora sé que es la que son los rostros de michael douglas y de sharon stone en una interacción rara y estábamos así de carlos que pedimos yo no tenía que yo no tenía idea de nada tenía 12 años no me llevaron al cine para mí eso era fantástico y volteaba a ver a mi papá sigue qué pasó no y no sé si a mi papá se le ocurrió preguntarle a alguien de ahí o qué onda y cuando me lo cuando después después me cayó el 20 me lo platicó después de tiempo para supongo pero nos habíamos metido a ver bajos instintos que se había estrenado también en el 92 entonces no estoy seguro si las fechas coinciden no tampoco me acuerdo si en los 90 se estrenaban simultáneamente en eeuu y en méxico no sé si todavía era eso o estábamos en la era de que si salía algo en el 91 en eeuu se venía aquí hasta el 92 93 no no me acuerdo pero sí me acuerdo perfectamente haber visto las caras de michael douglas y sharon stone cuando debía haber visto yo esperaba ver a batman no soy batman yo quería escuchar eso y estaba ahí no sé si era la escena de la cruzada de piernas betos a ver otro no era batman y fue bien cagado que fue así una cara recuerdo la rostra de mi papá así de madres aquí no es no se fue así de vámonos para afuera salimos de la sala volvimos a entrar a la de al lado no sé supongo para poderos haber equivocado tan sencillo seguramente fue la sala de al lado y ya otra vez obviamente estábamos en el pasillo porque estaba hasta el gorro la sala ahora sí había aún más gente sentada en el pasillo nos sentamos en las escaleras del pasillo del cine eran cines que entrabas iba para abajo la sala para abajo para abajo y veías yo recuerdo haber volteado ver el pasillo hacia abajo y había gente sentada en las escaleras y ahora sí volteo para arriba y ahora sí veo veo batman no entonces esa esa es creo que la experiencia que me acuerdo más de ir a ver una película al cine este con la correteadera con la fila con haberlos equivocado o de película con haber metido un niño de 12 años y un niño de será 12 11 10 9 de 8 o 7 años a ver bajos instintos que te hayan dejado porque nos hayan dejado pasar o que le han dejado pasar a mi papá con dos niños a la sala de bajos instintos supongo que había tanta gente en la en el cine que se dieron como de cómo entró pero pues creo que esa es la vamos bien de esa es la experiencia más más padre que me acuerdo de ir a las salas de cine ya de partir de ella nunca vi salas tan atascadas este cambió obviamente el negocio ya no era ya no pasaba eso pero y después de bastante tiempo esas salas esas salas de palomas desaparecieron pero este y después hubo multicinemas que estaban enfrente de mi casa iba yo a ver películas de 25 pesos y así no estaba como en los 18 o 20 años pero esa esa experiencia de haber equivocado en lugar de ver batman returns ir a ver bajos instintos por por lo menos un minuto bueno y empezaban con las mismas letras de hecho revisando las fechas de lanzamiento precisamente bajos instintos estrenó el 20 de marzo en eeuu recordemos que en los 90s no era estreno simultáneo como actualmente este y por ejemplo si vivías en españa te llegaban hasta un año después no y batman regresa era el 16 de junio por lo cual no es nada descabellado que fueran este si hubieran estrenado al mismo tiempo aquí en aquí en méxico pero bueno el mismo 92 un año después pero yo estoy seguro o al menos o me implanté yo mismo una memoria falsa bastante creíble que estaban al mismo tiempo nos equivocamos ya 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 pero bueno tenemos otra llamada permíteme revisar precisamente para ver a quién más tenemos en la línea aguántame la línea porque este al final me gustaría que habláramos un poco y me lo están mandando en dos pequeños fragmentos tenemos este a laura platícanos de tus experiencias bonitas en el cine dije platícanos dije platícanos y no quiere platicar qué onda ah caray qué fabuloso es esto este al parecer los vídeos no se quieren reproducir nos mandó dos de hecho pero bueno ok en vista de que en este momento no quiere funcionar y no entiendo por qué carajos no quiere reproducirlo este tenemos otra llamada por allá este que nos está acompañando en la línea y creo que nos está escuchando nos está viendo tal vez nos mandó también su vídeo y quiero creer que en este momento si lo vamos a escuchar eh Cris Mendoza que ya me estaba preguntando que a qué hora salía para verse también ah por eso mandó video para 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 verse eh platícanos Cris este alguna de tus experiencias fabulosas en el cine híjole la verdad es que pensar en solamente un momento que la pasé a ver permítanme tantito porque creo que se cortó un poco entonces este voy a regresarle una disculpa por eso pero a Isa ahí se debe escuchar la verdad es que pensar en solamente un momento yo estoy muy bien en el cine es muy difícil pero puedo recordar momentos de felicidad a mí ir al cine me hace muy feliz y es simplemente una emoción es un sentimiento más allá de la película de ver una película la experiencia en sí me encanta ya sea con palomitas o sin palomitas con baguettes o chapatas o cualquier cosa que que metamos de contrabando eh la experiencia me encanta recuerdo cuando descubrí la sensación de pararme debajo de la pantalla cuando corren los créditos al final les juro que yo me siento como transportada a un mundo paralelo un mundo raro pero me me encanta esa sensación no lo hago muy seguido no lo hacía muy seguido cuando podíamos ir al cine pero me gusta es algo no sé una experiencia rara peculiar también me acuerdo de la primera película que fui a ver sola sola con amigas no recuerdo si estaba en cuarto o en quinto de primaria y fue una película mexicana que de hecho si ustedes me siguen se acordarán que uno de mis placeres culposos que es fiebre de amor con Lucerito y Luis Miguel y fuimos a verla porque mi mejor amiga y yo éramos fans de Lucerito no sabemos que existía el famosísimo Luis Miguel y recuerdo les juro que que me sentía tan contenta y me estaba estaba disfrutando tanto la película que yo decía ay Diosito Diosito que no se termine que no se termine que no se termine que no se termine de esas veces que disfrutas tanto que no quieres que la experiencia termine eso me pasó esa vez también recuerdo con mucho cariño y con mucha alegría una vez que fuimos al cine Dan y yo y que grabamos un podcast en la salita de espera afuera del World Trade Center por supuesto todas las veces que fuimos al festival de cine de Morelia aquella vez que entramos a ver Blue Jasmine ¿te acuerdas Dan? que éramos los primeros así no había forma de que alguien estuviera delante de nosotros éramos los primeros en la sala 2 del cine de Morelia del centro y cuando entramos estaba la mitad de la sala llena y nos enojamos mucho porque teníamos un ratote formándonos y no era justo porque éramos los primeros en la fila y es una sala súper pequeña y un montón de gente se quedó en el suelo como pasa también mucho en los festivales ir al festival de cine de Morelia me gustó mucho fue una experiencia bueno ha sido porque he ido a todos excepto el primero a este fui de manera virtual y es el convivir con los amigos el saber con quién vas porque a veces vamos con personas que tienen un estilo de ver cine de disfrutar el cine muy similar al tuyo que en este caso es la gente con la que me pongo de acuerdo para el festival somos personas que no hablamos que nos choca que haya alguien con el celular prendido mandando whatsapp o sea con Jaime Rosales hay por ahí un chiste de que él gracias a Dios él se pelea con la gente antes que yo y dice por favor puedes apagar tu pantalla o sea sí please también como escriben por ejemplo los créditos no Adriana Fernández pone una pues como un suéter o lo que sea y escribe en su libretita va tomando sus notas porque es su labor pero aún así es muy especial para poner ahí el celular la luz porque pues nos molesta a todos incluyendo a ella misma entonces bueno pues también recuerdo momentos románticos en el cine besuqueos besuqueos ajenos incómodos ver una película abrazada de mi pareja esas cosas ñoñas cursis como ñoña y cursis hoy me gustaban me gustan también y me gusta también la experiencia VIP tengo que decirlo me gusta estar cómoda echada comiendo también he ido a cines he tenido la oportunidad de ver cine en otros países y también ver esas diferencias cómo existen más bien cómo ven cómo disfrutan que comen eso me encanta y bueno ahí tenemos a Cris que nos estuvo mandando su participación muchas gracias Cris esperemos que estés precisamente también allá en sintonía concretamente este digo viéndonos y pues ya ya viéndote desde luego cómo se dice este viendo directamente esta llamada y a continuación permítanme revisar nada más porque tenemos otra llamada también nada más estoy tratando de sincronizar precisamente y en este momento se está sincronizando está llegándonos la llamada directamente desde el meritito norte y desde de Monterrey y desde los reinos este por allá tenemos al buen eh Álvaro Vázquez Álvaro cómo estás carnal qué gustazo desde los reinos helados aquí en vivo y en directo exactamente a ver primero que nada este espero que tengan este ah por cierto ahorita tengo que apagar la luz porque nuestro presidente nos pidió que que no consideramos tanta energía no entonces hay que ser hay que aportar este Álvaro nosotros del norte exacto este Álvaro platícanos alguna experiencia padre que hayas tenido en el cine solo una se puede dar en verdad pues lo ideal es una y al final vemos qué onda la verdad este no importa lo que diga aquí el camarado de ya se echó la la anécdota genial espero que al menos si le haya dado una oportunidad después a la de bajos instintos ya después de los 18 años claro está o sea no hay que incentivar ver ese tipo de películas a menores de 18 años pero la verdad que experiencia este Mr. Odín un placer un placer escucharlo y dentro de mis experiencias memorables este podría decirse pues siempre las de las infancias son las que más podría decirse que son las que más te pegan en mi caso fue con Aladín al ir a verlo con mi papá una cosa con el Odín o con Aladín con Aladín fue y pues una de las cosas por la cual me gusta el cine es porque pues mi papá me llevaba mucho este a ver todas las de Disney y todo eso este en su época dorada podría decirse que otra también fue al ver The Dark Knight y cuando el Joker hace esa escena de que desaparece el lápiz ese truco de magia ahí sentí que estaba viendo algo diferente y creo que fue la primera vez que vi una a no fue la segunda vez que vi una película en IMAX porque la primera fue soy leyenda y solamente fue para ver el intro del Joker porque en ese momento la pasaban pero creo que la película que más o sea la experiencia que más quiero contar ahorita fue justamente con esa precuela de The Dark Knight y pues es otra película de Batman no es para copiarme de tío Odín espérame esa esa precuela de ahí ya me confundí precuela sí la de Batman Begins ah perdón sí la precuela sí se considera precuela porque salió primero The Dark Knight Returns y luego se hizo precuela ok perdón precuela de The Dark Knight no más bien The Dark Knight es la secuela no bueno ya dale 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 y o sea como quedando un poquito siguiendo al hilo como que de lo que contó Odín acerca de Batman Returns este algo así mi papá me llevó pero con la de la esta con Mr. Freeze lo cual pues la verdad incluso siendo en ese momento tenía unos 13 años sí fue una decepción total pero cuando me di cuenta que iban a sacar otra película de Batman yo yo en ese momento era muy ingenuo y dice ah pues aquí se acaban las historias y ya no vuelven a sacar películas nunca más del mismo personaje yo ya pensé que no iba a haber más películas de Batman pero cuando allá por el creo que finales del 2004 principios del 2005 sale el primer tráiler y dije ah caray y esto qué es otra película de Batman y dije y es muy diferente cuando la ves tipo de infante adolescente cuando ya la agarras un poquitito más joven adulto y fue como qué onda o sea otra película y de que ok pues y el tráiler me gustó y vamos a esperarla pero curiosamente era como competía al mismo tiempo que Star Wars que era el episodio 3 y me acuerdo que yo voy al cine y en ese momento se estrenó Star Wars el episodio 3 la de sí la de Revenge of the Sith o cómo se llamaba no me acuerdo y todo el mundo emocionado con los boletos de medianoche y bla 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 que la iban a ver en la premier y yo pensando igual que para la nueva de Batman iba a ser iba a hacer y este y pido una me das la voy a comprar los boletos como una dos o una semana antes de que inicie y le digo a la chava pues que atienden el cine de que oye me puedes dar el boleto pues para la primera función que haya y yo pensé que me iba a dar para la premier y que no que yo veo que era para las 12 pero era para las 12 el mediodía y me di cuenta de bueno me di cuenta hasta un día antes de que decía 12 pm y no debería decir 12 am o 12 algo así yo en ese momento tampoco estaba acostumbrado a las premieres de ir a esa hora y fue como que me sentí cómo es posible que para Star Wars si hagan como que premier acá todo chido a medianoche y con Batman no me sentí ofendido pero total fui y al final fue un me gustó mucho esa experiencia porque fue como que una reivindicación después de lo que viví ponle tú con Batman forever y luego con Batman y Robin con los batipesones y demás fue como que ok por fin hicieron algo algo decente algo chido y sientes como que respetan algo que a ti te gusta mucho este aunque sea la película después de tanto tiempo no sea la más querida ya de de todas las que hizo Christopher Nolan pero en su momento fue como que wow y también dentro de lo bueno eso me hizo o sea la historia se me hizo lo suficientemente interesante porque a partir de ahí pues empecé a leer más cómics de Batman antes eran puras películas y la serie animada claro está y creo que pues a partir de ahí pues si salió algo bueno esa como que esa experiencia la aprecié mucho estaba en la universidad y pues como que toda esa combinación de cosas este fue bastante padre no que chido y de hecho ya te están mandando este saludos en el chat de Twitch ahí este el buen este gif este ya sabes entonces qué tipo de saludos se los pueden checar en el chat y este en lo que pasa eso permítanme para revisar estoy checando logística nada más porque si yo sí subí los vídeos con audio y todo de nuestra estimada Laura y permítanme tantito sino ahorita pasamos a otra llamada que tenemos este en vivo y efectivamente si trae audio no sé qué carajos como que le dio timidez a mí a mí este cómo se llama a mí a mi reproductor porque sabemos que cuando uno tiene que transmitir en vivo es cuando todo debe de fallar permítanme 30 segundos en lo que paso la conexión y vamos primero con la y luego tendremos a quien nos está esperando muy pacientemente en la línea el buen roman rangel y bueno la nos mandó un vídeo vamos con ella directamente a ver ahora sí ya te queremos escuchar qué nos dices de tus experiencias bonitas en el cine y pues que más que grabar este día no el 14 de febrero mi amor por el cine es increíble repito también por ejemplo somos soy de familia numerosa y pues juntar a todos para ir a una sala de cine es más fácil que yo creo que juntes a dos políticos que se odien en una foto prohibida que a mi familia en un cine pero lo hemos hecho y una de las experiencias más increíbles fue ver Spiderman 3 fue todo un triunfo porque eran esos tiempos en los que todavía apartabas lugar imagínense apartar un lugar para 20 personas o sea era una fila para unos otra fila para otros y pero pues nos coordinamos muy cuidados niños porque aparte era estreno domingo y ya sabía quincena y en plaza universidad o sea nada se llenaba este entonces nos dividimos en grupos y era el primero se va a cuidar niños otro grupo se va a meter a apartar lugares y otro grupo se va a ir a formar a comprar palomitas y pues sí lo logramos déjenme decirles que era cumpleaños de la matriarca de la familia y pues la matriarca de la familia puse a llevar a la familia a ver Spiderman 3 y estoy hablando de Spiderman 3 de Tobey Maguire y se logró toda esa experiencia fue maravillosa esa es la primera parte y la segunda parte del mensaje pues momentos memorables he habido muchos desde que entré a caray esa fue la primera parte entonces sala de cine que en realidad era una sala improvisada con un proyector en la iglesia de Coyoacán y que ponía un amigo de mi abuelo a caray y hasta ahí llegó el video que recibimos este de la OV pero bueno gracias por los comentarios y vamos este ahorita a conectar la última llamada permítanme tantito no vaya yo a desconectar a alguien que ya casi ahorita estaba yo mandando a este el buen Odín a la goma fue de ah caray no yo lo quiero sacar de la pantalla no lo quiero sacar este de la transmisión y vamos este con mi estimado Román Rangel ¿cómo estás? buenas noches gracias por esperar pacientemente en la línea ya te chustaste casi media hora de comentarios de los demás ¿qué me cuentas? no siempre un gustazo Dan y me entristece ver que nadie habla del cine de Martin Scorsese o sea todos son superhéroes ¿qué onda? no 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 pues me da mucho gusto otra vez gracias Dan por la invitación ya sabes que me encanta estar aquí participando en el show y pues ahora me toca mi testimonio ¿verdad? mi confesión tu momento de brillar no pues obviamente creo que como todos tenemos mil historias pero ahorita se me ocurre una del festival de Morelia que tanto te encanta Dan que tú eres bien fan de Morelia y Cinépolis había una vez algún día una distribuidora que se llamaba Caníbal no sé si lo vi que ah claro y en sus inicios Caníbal traía como cosas bien subversivas, perversonas ya después fue haciéndose un poquito más mainstream pero salió una película de un bonito director que se llama Gaspar Noé que hace puras películas familiares y una de esas películas, no sé si la vieron ustedes, se llama Love y Love la sacaron en 3D y para Morelia se les ocurrió hacer una función en la tardecita nos prometieron a las 9, inició casi a las 11 como es también típico de Morelia que luego por alguna extraña razón los DCPs no jalan pero ahí estuvimos y es la primera vez en un cine que nos regalaron chelas así en la entrada era recoger tu boleto, te dan una chela y yo así de, ah que chido ¿no? entramos todos, empezó tarde y yo dije, Gaspar Noé no puede evitar esta oportunidad para mostrar un comshot en 3D o sea yo iba a ver Love para ver el comshot en 3D en serio entonces esperé, 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 esperé y creo que como al minuto 90 o 100 por fin sale el comshot en 3D y yo dije, yeah, ya por fin ¿no? entonces eso fue parte de la película la experiencia en 3D de ver una película como Love y después nos pidieron ir a una fiesta y que resulta ser una fiesta gay entonces pues fue así como de ok, bueno ya estamos aquí llegamos bien tarde pero estaba así el performance de todos los dudes como de Chippendales así haciendo su mega show y pues yo dije, órale, esto está interesante ¿no? entonces pues todo fue parte de la campaña publicitaria para Love no sé que tan bien funcionó como campaña pero pues fue muy bonito porque estábamos entre cuates como Morelia es y creo que lo más importante es recordar el cine también como la experiencia de ir con amigos y la experiencia de ir a los festivales que yo eso sí es lo que verdaderamente extraño extraño mucho los festivales de cine pero creo que esa va a ser mi experiencia mi otra experiencia rápido fue ver Pacific Rim en 4DX y sentir todos los chingadosos esa fue mi segunda experiencia ya, ya, ya gracias precisamente por el comentario tenemos en distintas líneas el buen Jip mencionaba de que a la tierra que fueras Román no me acuerdo si yo fui a esa función de la proyección en 3D pero sí me acuerdo que entré con chelas no fui a la fiesta de eso estoy completamente seguro creo que eso lo recordaría y sobre todo Cris precisamente Cris Lata me está mandando por la otra línea privada en el otro chat en el chat al cual pueden acceder si son miembros non plus ultra en el Patreon este de que y por qué ya no le invitaron a esa fiesta aunque pues también sabemos que ahí estaba en el gremio entonces y solo para reiterar a nadie nos dijo que era fiesta gay o sea solo nos dijeron es fiesta caníbal y de hecho fuimos caminando del Cinepolis del centro estaba como unas 5 cuadras ahí en Morelia y entonces yo dije pues bueno ya es tarde a lo mejor hay comida y llegamos a la fiesta o sea nos sacaron de la fiesta en 15 minutos o sea ya estaban cerrando el changarro imagínate entonces pues este solo para que no digan uy sí ya fuiste a la fiesta gay no sabía y en todos modos y si sabía pues que tiene no están chidas las fiestas gay tampoco nos acusen de homofobia por favor no 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 aquí este es un programa libre permítanme nada más hacer a un pequeño ajuste en el cual gracias a la magia de la tecnología vamos a conectarnos todos en un pequeño instante no ahí no están todos ahí si estamos todos no tampoco ah carajo este eso yo lo tenía preparado acá ah listo ahora si estamos este ya todos conectados en bonito video este y bueno dos detalles vamos a hacer ya como una especie de ronda este de comentarios finales yo no he compartido tal vez mi experiencia uy porque han sido tantas voy a voy a comentar nada más dos o tres este rapidísimo una precisamente hablando de morelia y bueno este los que saben de mi animadversión hacia sinapolis que ya ya la dejé atrás hace como dos años pero detalles como el que mencionó cristina precisamente marcaron la pauta es que en serio y era la sala 4 donde pasaban los documentales la sala más pequeña para entrar a blue jasmine y efectivamente entramos y estaba prácticamente llena y aparte estaba ahí en la puerta cuidando el gerente este amigo de chris y así como de que de ser los primeros y entras a una sala en la cual ya estaba atascado fue de no pinches chinguen perdón le voy a tener que ponerlo de explícita a este episodio este experiencias más amables yo me acuerdo cuando teníamos cine en mi natal San Juan de los Lagos este ahí se usaba mucho que también era fórmula recurrente en otros lados que tú pagabas y tenías como función de permanencia voluntaria entonces me acuerdo que originalmente fuimos a ver la película la segunda película de las tortugas ninja que era la de estreno después de esa era la película como que de relleno este y después tenían otra este eran tres funciones cuatro funciones dependiendo la segunda película fue la de Billy Ted este la secuela entonces yo ni sabía quiénes eran hasta después y hasta grabamos tenemos un proyecto con una crítica a esas películas muy 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 padres que luego eventualmente estará entonces fue interesante y ya si se quedaban a esas funciones pues al final era la película porno en la noche y con un boleto te podías quedar a ver todas las funciones este pero yo me acuerdo mucho porque fue íbamos a ver las tortugas ninja este sí íbamos a ver la de las tortugas ninja a uno de mis hermanos a Lalo precisamente lo mandaron para que cuida al morro que quiere ir al cine y después de esa vimos la debilidad que fue una sorpresa muy agradable y que al final me acuerdo más precisamente del número musical con la muerte y con todos ahí tocando rock este que de muchos detalles de la segunda película de las tortugas ninja pero pues fue por el momento y por la compañía y precisamente en eso vamos a empezar primero contigo este Odín en orden de en orden como están en los cuadritos aquí acomodados porque mucho se dice este de ay es que yo odio del cine ya saben los artículos que salieron cuando empezó la pandemia pues yo no extraño ir al cine porque como que están con el celular o que te patean el asiento como si eso las pasara en todas las funciones o no supieran que pues la gente es poco difícil de controlar y curiosamente ese tipo de personas debería hay un círculo exclusivo en el infierno para ellos no te preocupes pero por ejemplo Odín tú mencionaste parte de la experiencia que traía muchas cosas que harían que tu experiencia fuera mala o sea película equivocada las filas y todo y sin embargo tú la mencionas como algo muy memorable pero fue memorable positivo memorable negativo porque esa experiencia te quedó tan enclavada o sea pues memorable positivo yo creo yo creo que positivo Dan porque pues eso eso hizo que me acordara o sea realmente memorias de cuando tengo 10 o 12 años seguramente durante los últimos 30 años me estuve metiendo recuerdos falsos como en las películas de Sebastian Egger pero este como el desvengador del futuro pero pero fue muy chistoso o sea yo lo sigo recordando ahorita y me sigue dando risa o sea yo le he preguntado a mi papá últimamente y si me dice ah si nos equivocamos de sala y estábamos en otra que no era ir abajo pero lo que yo tengo en la memoria es eso que les contaba la prisa por entrar la sorpresa de ver primero la sala hasta la madre toda la gente en el pasillo desbordándose escupiendo gente en la sala y este y después voltear a la pantalla y ver algo que yo no me esperaba eso yo esperaba ver a Batman y la sorpresa se te queda y seguramente me imagino la expresión de mi papá así de que pedo donde estamos no porque entramos a esta sala si no era la que necesitábamos pero pues sí y creo que tiene razón igual a alguien le pasa eso ahorita como en los últimos no sé cinco años está muy puesto esto de de que todo lo que haces todas las experiencias que tienes en la vida las tienes que calificar a fuerzas con cinco estrellitas o menos tienes que estar ahí poniendo pésimo servicio excelente servicio no me gustó no regresaría pido reembolso todas las experiencias tienen que ser evaluadas toda la vida de servicio al cliente y pues tampoco también hay hay complejos de cine de exhibidoras que de verdad si luego se pasan de lanza sabemos todos la bonita costumbre de por ejemplo Cinemex de que el audio se les va de que la proyección se quema bueno ya no jala el DSP que los DCPs cada vez parecían más loncheras de dinosaurio para lo que servían y lo que pinches costaba cada una creo que como 15 mil para cada una para que no sirviera y tenías que estar yendo a que el gerente del cine te diera tu boletito para otra función y así pero pues en ese tiempo en el 92 93 pues ir al cine era más no sé si era diferente era diferente obviamente uno de niño pues creo que vi también en algún momento volver al futuro 3 o algo así en la sala y también me acuerdo mucho de ese día porque me encantó ver al inicio vi el la 2 y la 3 el final de la 2 cuando te introducen a la 3 fue así el viejo este y tendría igual ¿no? cuando salió esa creo que es como más o menos por ahí ¿no? 91 o 90 no sé pero este fue por eso o sea no lo recuerdo como ay que pésimo servicio no se dieron cuenta que eran dos menores dos menores de edad ni siquiera menores de edad infantes cabrón a la sala de bajos instintos pero pues estaba hasta el gorro la sala no sé como haya sido seguramente las salas de cine de los 90 así como lo de los 80 para los 70 para atrás pues se administraba diferente las personas que lo llevaban eran diferentes o las formas de negocio eran diferentes pero pues no yo lo recuerdo como algo muy grato muy chistoso y me gusta siempre recordar esa historia de que que tenía que ver Batman Forever pero no Batman Returns y terminé viendo como dos minutos de bajos instintos y como dice Álvaro creo que la vi después ya hace un tiempo que no la veo pero no no le tengo nada no sé si tengo si ella ha heredado algún trauma a partir de ahí todo bien y ahí yo creo que precisamente si empezaste a ver en realidad no se equivocaron tu papá quería ver esa película pero se le olvidó que iba con alguien más y tú terminaste exacto y tú terminaste viendo El Murciélago equivocado pero es otra discusión vamos contigo Álvaro y precisamente precisamente sobre sobre las experiencias no propiamente las películas este año que pasó y para este año que continúa obviamente pues tendremos este yo feliz rentaría mi sala de Cinemex lástima que ya no tienen esa opción para rentar porque pues las salas están cerradas prácticamente en todos lados exceptuando las opciones de Autocinema pero yo feliz descargo mi copia legalmente autorizada del Snyder Cut rento la sala y me voy con mis cuates o lo mismo con la de Godzilla la película obviamente quisiera verla en pantalla grande pero sobre experiencias ¿qué detalles este Álvaro son los que te hacen que dices está chido ir al cine o sea ya sea que fuera la compañía o algún día en específico ¿qué es lo que extraña sobre la experiencia de ir a una sala de cine? La comida ¡Pero está carísima! Bueno No importa las palomitas las palomitas y la pantalla grande Los más caros de la vida De hecho las crepas pero es que esto yo creo que es la combinación de todo es que vas al cine la pantalla grande este el sonido que para algunos casos sí vale muchísimo la pena pero en general es como que vas ahí te centras en la película y pues si andas en dieta es el único lugar donde te puedes desquitar lo que tú quieras pero sí yo creo que que es eso o sea es como que sé que suena muy cliché muy choteado el hecho de que la experiencia en el cine no es igual que en la casa pero pues es que es la verdad o sea como que no sé si decirlo que te centras a ver la película pero es es padre o sea simplemente ir a algo y que esa pantalla solo tenga una función o sea que es exhibir la película no como la tele en nuestra casa que pues ahí vemos este la televisión del cable normal jugamos videojuegos este con las smart tvs incluso hasta allá podemos poner spotify y yo creo que la esencia general que una pantalla que su única función sea exhibir filmes o películas creo que eso le da un aura especial aunque sea solo sentimental pero sí si me quiero poner pues práctico en la comida la verdad eso sí es un gran plus ahorita que lo mencionaste yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de vivir en Reino Unido me acuerdo muy bien porque los viernes yo salía temprano de la oficina me iba a un centro comercial que estaba relativamente cerca de la universidad en la que trabajaba y para mí era el viernes este desayuno ligero como no no como porque porque salgo temprano de la chamba y literalmente era me compraba mi jocho mi refresco y si había más hambre pues mis nachos y es voy a comer me voy a dar el lujo de comer comida chatarra pero viendo la película o sea era el paquete y es de los paquetes comunes entonces créeme que entiendo y empatizo precisamente con eso lo cual me da la idea de diferenciar el tipo de comidas que se da en otros países en el cine o sea no sé si todo sea lo mismo nachos palomitas hot dogs o en algunos otros casos bueno en tu caso tú lo viviste en el Reino Unido pero no sé si en otros países también en otras cosas diferentes mira puedo platicar por de experiencia por los países a los que he ido que he tenido la oportunidad de visitar y eso es prácticamente universal o sea si tienes pequeñas variaciones o sea en vez de tienes las baguettes sobre todo si vas este hola la este hola la señor francés etcétera este pero o sea es básicamente como que universal la comida en ese sentido en Turquía y en Estambul por ejemplo tú ibas las palomitas y los nachos son inalterables esos están presentes este aunque vayas a una sala muy fifí en Cannes que si puedo decir yo estuve en Cannes para qué aunque me nieguen acreditaciones en Berlín etcétera entonces es curioso porque tienes un factor común universal con la comida chatarra que uno come ahí claro tienes los menús VIP que México está muy adelantado recordemos que en Estados Unidos este salas exclusivas que precisamente se enfocan en sacarte de las salas si estás con el celular cosas que de repente pues deberían de ser común deberían sí este pues ya después empezaron a meter las cuestiones de la curaduría para que tuvieras tu selección de cervezas más selectas o comida más preparada pero bueno son cuestiones que aquí se implementaron antes pero vamos contigo mi estimado el Alamo Draft House gracias Yip se me estaba yendo el nombre y yo estaba alargando el comentario para ver si me acordaba creo que no se notó y Román vamos contigo y aquí vamos a variar un poquito la pregunta porque pues ya vivimos casi un año en el cual nos echamos festivales de cine y tú hablaste acerca de uno de los factores que más extrañas precisamente sobre el cine y que tiene que ver con la compañía y sabemos que la compañía te encuentras de todo pero platícanos por qué para ti es importante precisamente ese juego de la convivencia o qué otros factores tú encuentras importantes que pues no se pueden sustituir por el hecho de que tengas el streaming y que tienes el control de la experiencia en teoría a lo mejor yo voy a hacer el polémico de aquí yo escuchándolos a todos y también reflexionando a mí en mi propia experiencia es claro que somos hijos de la nostalgia casi el hecho de recordar cosas de nuestra infancia pues obviamente todos lo recordamos más bonito y yo recuerdo si ustedes tienen la oportunidad y creo que nosotros cuatro aunque no vivamos ahorita en los lugares pero todos somos de provincia entonces las salas de provincia son famosamente malas desde siempre siempre nos quejábamos de que en la Ciudad de México les llegaba tal película y a nosotros nos llegaba tres meses cuatro meses después a veces hasta seis meses y las salas horribles me tocaron ir sin aire acondicionado siquiera imagínate hablando de de cinetecas por ejemplo aquí en Querétaro teníamos un proyector literal era proyector como de auditorio de prepa con películas que traían en DVDs y era una experiencia espantosa pero el hecho de que ese tipo de películas no las encontras en cualquier lado decías bueno le perdono toda la deficiencia técnica que tenían con eso dicho y algo que quería decir nada más antes de contestar tu pregunta directamente Dan es ¿por qué carambas estamos poniendo al streaming o lo de casa como si estuviera en una pelea así con contra Godzilla contra el cine es verdaderamente estúpido o sea yo me acuerdo de niño teníamos el Game Boy para jugar portátil y tenía mi Super Nintendo en casa y nunca demonios pensé híjole ojalá pudiera traer mi Super Nintendo para hacer la cola del banco o sea simplemente era el Game Boy lo aceptabas y lo otro lo aceptabas ¿por qué no aceptamos el cine por lo que es y el entretenimiento en casa por lo que es nadie va a dejar de ver una película en casa ni nadie va a dejar de ir al cine a ver una película o sea entonces se me hace verdaderamente estúpido el argumento de que uy el streaming va a matar al cine es que ni siquiera deben estar peleados ni siquiera pero bueno regresando a la pregunta es que yo lo relacioné mucho con mi papá mi papá falleció hace unos años y con él o sea íbamos los fines de semana a ver películas familiares con la familia entera pero con mi papá siempre veía todo lo que mi mamá no quería ver que era mucho todas las películas violentas todas las películas así era con mi papá entonces yo relaciono pues el cine con ir con mi papá de niño y justamente la última película que vi con él en vida fue Mad Max Fury Road entonces por eso esa película le tengo un cariño enorme a pesar de que la vio muy enfermo entonces yo relaciono eso en la parte familiar lo que relaciona en parte de los festivales y aquí igual voy a echarte flores y cursilería es yo conocí a Dan Campos por Morelia o sea yo ahí lo conocí en una fila en una de esas filas eternas donde veías a todos los pendejos que eran como VIPs pasar antes y estabas en la fila y yo lo vi de lejos ya lo seguí en Twitter y con mucha pena que me daba yo decía ay si lo saludo y qué tal si es mamón y qué tal no sé qué y me lo acerqué y lo saludé y platicamos y me senté con él junto no sé si quería o decía este güey quién es está loco pero eso es lo que hace padre los festivales de cine o sea neta te encuentras gente bien chida y de ahí pues Alejandro Alemán Adriana Fernández obviamente Cris Mendoza también o sea todos nos hemos encontrado o en Morelia o en Guadalajara o en Guanajuato o sea en festivales porque todos tienen o sea una actitud muy positiva de ver algo o sea nadie va a ver una película diciendo bueno dependiendo si es una película que dices ay tú pinche Snyder va a ser una mierda pues ya vas predispuesto a pensar que va a ser una mierda pero en general todo el mundo vamos al festival diciendo ay ojalá esa película esté buena esa promete ay de esa de qué país es ay esta está no sé qué o sea todos vamos con una muy buena actitud y eso es lo que yo extraño de ir al cine con una buena actitud eso es así como precisamente lo que me encanta de los festivales te encuentras con gente bien chingona platican pueden irse a tomar a comer una pizza a chuparte una chela o sea lo que sea y te la pasaste bien y no importa si te hicieron esperar tres horas extra en Morelia si el DSP se cayó o sea o si salió alguna imprevisto porque te la pasas chido con la gente entonces el aspecto como comunal es lo que me hace extrañar el cine más que hoy si se ve bien si se escucha bien o sea si obviamente ves una de Nolan y la ves en IMAX pues te impacta pero no creo que tampoco sea tan importante fíjate que es muy importante lo que dices porque también es parte de y agradezco mucho el comentario bueno y agradezco también mucho por el comentario porque si me acuerdo muy bien de esa función estaba pegado precisamente a la parte de las palomitas de Cinépolis centro cuando de repente y ahí tengo una experiencia muy particular que voy a compartir es aquí experiencias de Morelia porque en su momento me gustó mucho me acuerdo que la primera película que yo vi ahí al primer festival que fui que fue a la segunda misión fue temporada de patos sala llena sentados en las escaleras pero te hacía algo bonito a pesar de lo incómodo algo que haría que muchos nos quejáramos después o sea ay como que me quedó nada más en la escalera pero esa sensación de no tener el control es algo que curiosamente te hace más especial la experiencia es la nostalgia en cierto sentido como tú bien mencionas pero el hecho de que tú no le puedas pausar para ir al baño sino de que es que tengo que calcular en qué momento me puedo salir cosas así hacen que la experiencia se sienta más privilegiada tú no tienes el control de la proyección ay me perdí de algo le puede regresar proyeccionista no va a pasar de repente preocuparte por obtener los mejores asientos antes de que fueran las butacas numeradas era parte de la experiencia aunque tuvieras que hacer la megafila o de repente te colabas cuando vayas a algún amigo una amiga que estuviera antes son cosas que suenan muy incómodas pero precisamente que te ayudaban a elevar la experiencia desde luego la compañía por ejemplo yo me acuerdo en Morelia viendo Machete en la primera función que la vi que fue estaba la función con este con Danny Trejo no alcanzamos boletos por esa abren una función al lado 15 minutos después llegó esa película y todo mundo estábamos en la misma sintonía nos gustaban el Mexplotation el Black Plotation las películas de Robert Rodríguez y el desmadre se armó muy bueno gritando todos emocionando diciendo ¡ah huevos! o sea gritando de la emoción por la película cosa que es considerada de pésimo gusto en una función si vas así muy exquisito porque es cine de arte yo había comprado previamente boletos para esa función porque no sabía que iban a abrir esa función en particular la voy a ver en otra plaza en Morelia y me tocó la función fresa donde ¡ay! ¡qué nacada! ¿cómo se pueden reír de eso? y me arruinaron completamente la experiencia bueno yo iba a ver la película pero afecta muchísimo precisamente esa cuestión y son cosas que no se pueden replicar de hecho prácticamente todos los que estamos en esta transmisión hemos participado en el Film Club Palomero en una o en dos ocasiones y nos la pasamos bien pero honestamente creo va a ser como meme lo único rescatable de Wonder Woman 1984 piensen que soy Pedro Pascal y pues la experiencia estuvo bien pero podría estar mejor si estuviéramos todos en conjunto en distintos lugares y creo que podría ser otro club Palomero de mi primera vez de ver una película y hacer comentarios tontos sí, estaría padre podríamos hacerlo de hecho vamos planeándolo y estructurándolo pero son esas cuestiones que precisamente te ayudan a enriquecer la experiencia yo platicaba por ejemplo del viernes en la tarde que me iba a comer y era comida dentro del cine por ejemplo es como uno llega a socializar en el centro comercial que era para los ochentas, noventas y parte del dos mil los grupos de reunión que actualmente por cuestiones sanitarias recuerden no se arriesguen no salgan si no es necesario sí ya hay vacunas pero todavía nos faltan muchos muertos más suena muy feo que lo diga de esta manera pero por los descuidos que tenemos como población en general entonces son cuestiones de la experiencia comunal que ya no podemos tener y que tristemente muchos están tratando de degradar porque lo único que les interesaba en teoría ni se las crean es que pues yo ya puedo ver las películas de cualquier festival claro muchos vimos gran cantidad de películas de enorme calidad del año pasado gracias a como se abrieron los festivales pero no se compara nuevamente la experiencia porque es algo yo decía una experiencia muy onanista porque si el placer es únicamente para ti solo y tú controlas absolutamente todo y al final ni te satisfaces a ti mismo y tú fuiste el que tuvo ahí todos los detalles y hay películas que pueden ser malas pero que con la audiencia correcta simple y sencillamente se enriquece muchísimo más porque entre todo se vive una experiencia no es nada más ver una película pero bueno última ronda de comentarios finales tal vez como para cerrar esto un comentario un saludo o algo si quieres ahora empezamos contigo Román luego Álvaro y terminamos contigo Din pues nada yo solo ya para cerrar decir que obviamente el cine no va a morir creo que eso es obvio la gente que la gente que quiere que muera creo que es la gente que de todos modos no iba tanto al cine o no le daba la importancia que es y siempre va a haber gente así y va a haber gente que sí le da la importancia entonces esperense a que se estrene Avatar 2, 3, 4, 8 esperense a que se estrene de Batman esas películas van a romper récords y otra vez la gente va a regresar en Hordas a verlas no me queda duda ahorita es un tiempo es una pausa literalmente una pausa de nuestra existencia muy cabrona por este virus pero vamos a regresar yo lo que creo es que también el streaming no es que uno se va a ir y se va a sustituir por otro el streaming viene fuerte y ya está establecido y el streaming vamos a seguir con él pues el streaming es el nuevo sistema de cable o sea ya todo el mundo tiene ahí sus pestañitas del Disney Plus del Netflix del Prime y es exactamente lo mismo con la diferencia y con la gran diferencia que eso sí me parece muy positivo de que podemos ver la película cuando queramos no era como en el cable de que si la pasaban a las 10 de la noche te quedas dormido ya no la viste entonces está chido que en el Netflix te quedaste dormido a la mitad de The Irishman y la puedes seguir viendo algo nada más que acabo de leer en una entrevista que me gustó mucho y que no sé si el Snyder Cut todos están listos para ver las 4 horas de Snyder Cut vamos a tener comentario y track por cierto sugerido por ti y por tu insistencia entonces a huevo a huevo pero lo que estaban diciendo que se me hacía muy peculiar ahorita estaba leyendo más bien viendo una entrevista en YouTube con esta Deborah Snyder la productora decía que en la barrita de la película es decir donde viene la duración va a haber como tipo pausas temáticas para que tú ahí digas ok voy a ver hasta aquí como ya ven que la idea era que iba a ser exacto va a haber marcadores entonces si tú dices no manches no voy a ver una película de 4 horas en una sentada va a haber gente que sí pero me puedo quedar yo en el marcador temático de no sé qué para verla y yo dije eso está interesante ¿no? como DVD ¿no? exacto va a ser como en el DVD entonces yo dije pues está chido yo creo que en el torrento B y donde la voy a ver pues eso vale que que no pero fuera de eso creo yo que el cine está bien ahorita nada más estamos viendo negras porque pues están cerrando las varias sucursales Cinemex no ha declarado bancarrota no sé de dónde sacan esas tonterías sí lo declaró en Estados Unidos bueno pero es otro exacto no y son otro factor pero igual es dinero y lo deben sí ahorita nos dices bien Álvaro pero a ver que termine pues nada más era eso o sea que que obviamente lo que más tenemos que lamentar sobre las muertes de las salas de cine o esta pausa es la pérdida de los miles de empleos de la gente o sea eso es lo que yo sí lamento que todo cuántos empleos genera toda la distribución de cine o sea toda la proyección de cines en Cinépolis en Cinemex cuánta gente trabaja han de ser cientos de miles de personas eso sí no podemos reírnos y decir sí que pinches Cinépolis cobra muy caro que lo cierren todo es güey estás diciendo que miles de personas deben perder su trabajo eso no se vale eso no está chido pero va a regresar entonces quiero ser optimista en estos tiempos difíciles Álvaro igual si nos quieres aclarar algo más o tus últimas palabras bueno últimas palabras del show eso sonó como tus últimas palabras antes de morir aquí de hipotermia como el buen Jack yo me voy en cuanto a la guerra del cine y el streaming es que sí está complicado es como el mismo el mismo Netflix dice o sea los rivales de Netflix no es Disney no es solo Disney Plus o no es solo HBO también son los videojuegos también son incluso los libros o lo que sea cualquier cosa que te quite tu tiempo para ir allí es tu competencia y el cine enfrenta muchísima más competencia también por otro lado se viene diciendo la muerte del cine desde los 50 con la invención de la tele y pues aquí seguimos y porque el cine se ha adaptado y ha sacado nueva tecnología que ha traído a la gente y quiero creer que eso todavía va a seguir siendo o sea el cine ha evolucionado para que la gente quiera seguir yendo y también está el aspecto generacional que nuestros padres nuestra familia nos llevan y nosotros como niños nos encariñamos y pues nosotros lo vamos a hacer con nuestros hijos o otras familias lo van a hacer con sus hijos y así sucesivamente pero también está por ejemplo el aspecto de las familias nosotros pensamos mucho como nosotros de que ah sí yo voy al cine solo y ya pero una familia que tiene dos hijos y que dice bueno voy al cine y me gasto 400 o lo veo aquí en mi casa y pues me gasto solo la cena de los tacos del pastor ese es otro aspecto como que no estamos tomando mucho en cuenta y que también es una gran proporción de la población como que solo nos cerramos a nosotros mismos de que yo sé que voy a seguir yendo al cine y mi círculo cercano va a seguir yendo al cine y yo sé que el cine no va a morir creo que hay otras variables que hay que tomar en cuenta y que la industria cinematográfica debe de de estar preparada para que siga subsistiendo sobre lo sobre lo que dice Román o sea todo es súper interesante y el hecho de que me gustó mucho el el anuncio de Cinepolis diciendo de que lamenta mucho lo que le pasa a Cinemex y súper el caso contrario de una cadena que ni siquiera me voy a mencionar cuando cuando Batsby se salió o sea pésimamente o sea muerte a Salinas Pliego yo si lo digo directamente que le hubiera dado COVID este definitivo al culero perdón ¿qué? y es verdad o sea y es cierto o sea por mucho de que yo ya no iba a ir a Cinemex pero ¿y eso qué? o sea hay mucha gente que depende de eso esto empleos industria y demás y yo la verdad sí espero que salgamos de esto de esto pronto y pues al menos aquí en Monterrey los cines si están abiertos te dejan hasta el 30% y creo que a partir de la próxima semana ya lo van a dejar al 50% porque pues la ocupación hospitalaria ya bajó gracias a Dios afortunadamente y yo sí voy a seguir yendo o sea te digo de que a lo mejor ya no como lo que sea pero pues mientras tenga la oportunidad de ir al cine este y pues y con todas las medidas necesarias pues voy a seguir yendo digo a menos que mi novia me diga de que no no nos vamos a arriesgar pues bueno ni modo pero sí o sea sí mientras yo pueda este sí si quisiera yo sé que voy a ir y espero pues mucha gente cuando ya todo esto pase a ver si para finales de este año principios del próximo volvamos a recordar la experiencia de ir al cine y pues saludos para los que me ven Moni si me ves saludotes besos aprovecha el mensaje aquí podemos tener declaraciones podemos este si donan beats dentro del chat podemos hacer que aparezcan un corazoncito cosas por el estilo todo lo que tú quieras mientras donen exactamente gracias por el espacio no al contrario gracias por eso y vamos contigo Odin y ya al final yo doy la despedida este pues creo que estoy de acuerdo con Román con Álvaro el cine no va a morir lo que te acuerdas que decíamos hace un par de programas sobre la industria del cine pues la industria del cine se va a tener que adaptar se va a tener que reinventar va a tener que adaptar sobre todo al modelo de negocio porque todo este despopalle de Cinemex y esto pues es realmente problemas de negocios de empresas más allá de lo que podemos pensar de quizás este hablando de las por decir los empleados que están ahí generalmente son gente gente joven gente que acaba de salir de la universidad o que está estudiando en la universidad y que se está sosteniendo o trabajando en el cine a trabajar en un medio así es un gran trabajo transitorio entre la prepa la universidad y el trabajo general de cuando ya no te queda de otra más que trabajar todo el tiempo así como algunos trabajamos en tiendas de discos y después otras cosas hay gente que estuvo mi propio hermano estuvo en un cinépolis durante varios años cuando estaba en transición entre la prepa y la universidad y el trabajo entonces todos tenemos esa etapa y es bastante feo que se vayan a quedar sin chamba esperemos que pueda haber algún remedio ahí en cuanto a estas de la quiebra pues tienen razón realmente no han dicho ya aquí a la chingada todos en México sino que pues es la quiebra realmente los que de verdad las quebran son las salas de cine pequeñas los negocios los tiendas de la esquina los que venden cosillas en su casa o que tienen un local comercial desde hace 15, 20 años porque una cosa es quebrar cuando ya no te queda dinero ni para pagar los servicios tienes que cerrar la cortina y no hay más y otra cosa es llegar a un acuerdo con tu mesa directiva y decir ya no quiero pagar sueldos ni impuestos porque no estoy recibiendo los millones de taquilla que siempre recibo por distribución y pues ya no quiero y declaro quebra legal la verdad lo que significa es que simplemente ya no quieren seguir perdiendo y ya no es que ya no se les chingan sino ya no quieren seguir así no quieren cambiar no quieren operar o volver tú a saber pero bueno eso es algo que estoy de acuerdo me parece que es como aquella vez aquellos días que me tocaban los debates de que si la literatura va a morir por los ebooks y pues mi madre eso no va a morir jamás yo mismo me dedico a producción editorial y hacemos producción editorial impresa y hacemos producción digital y todo depende de quién lo quiere hacer la persona encargada el usuario el autor y para quién lo quiere llevar a qué manos a manos de qué lectores quiere llevarlo igual en el cine también la otra parte que hay que pensar es pues los diseñadores de audio los diseñadores de producción entonces hacen su trabajo para verlo en un pantallón o no con audio poca madre no para verlo en tu casa no todos tienen yo no tengo un 7.1 en mi casa en mi sala ni en mi cuarto para ver para ver Betty la fea ni mucho menos hay que pensar hay películas hechas para eso si le decían en el chat pues ir a ver una de Nolan y verla aquí en mi casa pues sí la puedo ver y toda madre pero pues no me voy a emocionar con el sonido o cualquier otra o las de Star Wars irlas a ver haberlas ido a ver al cine no es lo mismo de nada más verlas en VHS en tu casa en una tele culona de como se llama esa onda no sé estetoscopio estroboscopio no sé se me fue el nombre pero este o sea no es lo mismo están hechas fabricados para eso y hay gente especializada para que experiencia sea memorable como lo que contábamos hace un rato o sea pude haber tenido esta experiencia en un cine de poca madre muy 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 este y no fue en un cine donde se estaban cayendo los pinches plafones del techo por la humedad pero aún así la experiencia es más positiva que negativa pero yo estoy de acuerdo con ustedes de que no se va a morir esto los que se van a tener que reinventar son la gente que tiene el dinero a esa cosa que estuve cerca era de cinescopio lo que se van a tener que reinventar son las personas que tienen el bar o suficiente para rehacer el negocio de otra manera pues adaptada a esta realidad y efectivamente cuando salga The Batman cuando salgan otras películas ahí va uno a estar ahí voy a estar aunque no me guste tanto ir al cine porque quedé harto de tantas veces de tanta cosa que hice pero sí voy a ir a verlos porque verlos en cine está poca madre y bueno todos tenemos experiencias con el cine y seguramente vamos a tener experiencias con el streaming y cada uno va a estar ahí cuando necesitemos usarlo la experiencia que nos deja uno o el otro pues lo mejor ahora es que tenemos la posibilidad de decidir cuál hacer de un lado y cuál hacer del otro con cine con literatura con lo que se nos dé la gana hay opciones y pues nada vamos a seguir vamos a hacerlo de Wonder Woman yo nada más he visto resúmenes no la he visto completa así quédate estás bien sí no te preocupes creo que creo que querías decir un comentario Álvaro antes de que pasemos al cierre o ya es que sí rápido es que hay diferencias o sea al menos la bancarrota como en México se entiende de que ya quebraste pero la bancarrota en Estados Unidos es como que a ver espérate estoy en problemas pero sí te voy a pagar nomás que dame chance aumentame los plazos Chapter 11 ¿no? sí y es lo que está ahorita con Cinemex ahora pues hay que agarrarlo por ambos lados de que Cinemex ya ha desaparecido no pero sí está en problemas y pues tienen que tener cuidado o sea hay que ver cómo cómo van a pagar eso lo chido de Cinemex aunque no creo que lo hagan es que tienen el soporte Grupo México ponle que se pongan dadivosos y de que agarren de su dinero y paguen la parte de Cinemex contrario a Cinépolis que solo dependen de ellos mismos pero yo creo que Cinépolis incluso ahí decía las noticias deben como mil millones de dólares en varios bancos este pero creo que están en una mejor posición incluso siguen abriendo cines en Arabia Saudita y demás pero yo lo vería más como que yo no vería con tanta seguridad de que Cinemex la vaya a librar ahora para mí el aspecto con Cinemex es muy parecido con Aeroméxico y Aeroméxico la está viendo negras ahorita yo digo que sí se va a recuperar pero sí sí le va a costar y a Cinemex también pero espero que pues sí o sea yo creo que todos estamos de acuerdo el cine tiene que salir de esta o sea para los que nos gusta ir a la película y también para los que trabajan de eso que son miles de personas sí 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 una pequeña anotación y gracias Álvaro tú eres el que de todos nosotros sabe mejor acerca de aspectos económicos y es cierto o sea algunas aclaraciones recordemos que el mismo Marvel Comics estuvo en Chapter 11 y literalmente fue reestructuración de deuda y pues ya ahorita bueno fueron adquiridos fueron comprados por cuatro mil millones de dólares o sea el negocio tenía todavía validez igual que Star Wars sí te digo porque hice precisamente un The Dailys acerca de Star Wars y ahí están los datos fresquecitos y calientitos por eso lo menciono con la mano en la cintura bueno ya y sí efectivamente toda la renegociación de deuda no digo mucho porque efectivamente es para otro programa toda la renegociación de deuda a nivel México por parte de Cinemex se vio con buenos ojos porque tienen el respaldo de Grupo México que efectivamente no significa que vayan a soltar el varo pero sí significa que hay alguien que pueda responder y es reestructuración de deuda otra cuestión que también pasémonos poquito al otro lado es un hecho que se van a reducir el número de salas de cine es un hecho que estamos en etapa de transición o sea tampoco hay que cegarnos y que qué bonito este todo va a sobrevivir estamos en etapa de transición si efectivamente por eso están abriendo otros negocios distribuidoras ya literalmente están haciendo lo que uno cuando no encuentra chamba se ponen a dar clases y cursos lo cual creo que qué padre en el sector educativo pero qué jodido es que uno se tenga que enfocar en ese sector cuando tú hasta que ya estás en las últimas no sí exactamente hay quienes lo compachanean y es más valioso pero a final de cuentas sí me da como que poquito sentimiento pero bueno es otra discusión para otro momento pues yo ya nada más me queda para despedirnos y bueno otro comentario a Odín cuando mencionabas pues yo ya agarré ahorita de hobby los sábados en la tarde me voy con mi kindle de segunda de tercera generación que es de hace como 10 años y me voy a un parque a leer o sea no me voy a leer un libro y lo que sea pero efectivamente es como que no es el uno o el otro cada quien este efectivamente se va checando y las experiencias son distintas que creo que es a final de cuentas el propósito de este episodio es el hablar de las experiencias no únicamente de el contenido y hablando precisamente de cuestiones en manejo de contenido el último episodio de The Dailies que pueden ver precisamente de este lado se habla acerca de la diferencia entre el cine y el contenido porque el tío Marty hizo nuevamente un ensayo nadie lo leyó y todo el mundo se puso a criticarlo ahí les hablamos con números y con cosas bien concretas la muerte de la alta cultura etcétera estoy particularmente orgulloso de este episodio porque trae bastante bastantes explicaciones y le da de cachetadas y recuerden si les gusta la tecnología mañana viernes sale un nuevo episodio de Noticias de Tecnología Express para que se suscriban las noticias más importantes del mundo de la tecnología en 5 minutos aproximadamente entonces pues ahí sí por favor suscríbanse porque eso literalmente es lo que me está dando de comer y algo que también nos ayuda y que efectivamente nos apoya aquí y que nos da de comer es la gente que nos apoya en Twitch con las suscripciones como Fernando Alonso Miguel Huesca Crónicas del Espanto Cris Lata Griselda SLW Juan Espíritu Barbas Poéticas LF Macías recuerden que si se han suscrito previamente a Twitch no les cuesta nada asocian su cuenta de Prime Video si tienen cuenta de Prime Video desde luego la asociación con Twitch se suscriben en Twitch al canal no les cobran absolutamente nada le quitan dos dolaritos a Jeff Bezos y esos me ayudan y me los dan a mí gracias a los que se han suscrito en el pasado y si quieren y pueden renovar su suscripción desde luego se los aceptamos Odin Álvaro Román muchísimas gracias a todos ustedes gracias a Laura que precisamente su experiencia nos habla de la experiencia de familia algo que tú mencionabas Álvaro ella si nos da casos concretos y que si era un desmadre pero se recuerda eso gracias a Chris Mendoza precisamente por sus comentarios que nos estuvo mandando en video y gracias a todos los que hacen posible este programa y vamos a ver sus nombres en los escritos de salida y vámonos gracias a todos nos vemos en la siguiente transmisión chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.